¿Qué tal mi gente? Bueno, pues parece ser que esa playa, esa arena de la playa en la que ponía Sálvame Punto Suspensivo era un poco para relajar el ambiente dentro de los trabajadores y es que va a haber una reunión entre ellos. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Según comentan, se destapa la verdad detrás del anuncio de la fabricada de la tele sobre la supuesta continuación de Sálvame. Mañana se reúnen con el sindicato de los trabajadores, ¿vale? Me imagino que es eso, lo que más o menos he leído, que es como para calmar un poco las aguas. De hecho, aquí lo veis, ¿no? Sálvame tres puntos. Lo han retuiteado, lo han posteado en Instagram, casi todos los compañeros de Sálvame, entre ellos, lo han publicado. Y bueno, vamos a ver qué ha sucedido. Es que un conocido periodista revela la estrategia de la productora de la fábrica de la tele para hacerle frente al tema de la negociación con sus trabajadores. A ver, entiendo que con el tema del ERE van a intentar tirar por lo bajo para pagar lo menos posible y que se encargue, digamos, el gobierno de pagarle lo que le tengan que pagar e intentar que sea los menos días por año para ese despido pactado o pagado, ¿no? A ver en qué acaba la cosa. El día de ayer la fábrica de la tele publicó un mensaje en sus redes sociales, refiriéndose a antes de ayer, que causó mucho revuelo entre el público, los medios y sus propios trabajadores. Se trataba de un vídeo en el que una mano misteriosa escribía Sálvame en la arena y luego le añadía tres puntos suspensivos al final insinuando que el programa continuaría. A partir de esa publicación muchos han especulado que el programa podría continuar en otra cadena o incluso en alguna plataforma de pago. Hombre, podía ser. Lo que pasa es que lo dudo, ¿no? O sea, no creo yo que merezca la pena mantener, mantener, no los salarios, porque entiendo que serían salarios nuevos a la baja, pero, por ejemplo, en mi tele plus, ¿quién iba a pagar por verlo, no? Pero un conocido periodista y paparazzi destapó lo que hay detrás de este anuncio. Es una forma de decir mucho sin realmente decir nada, seguro. Según la fuente del periodista, este anuncio solo es una estrategia que pretende apaciguar a sus trabajadores y mantener a la plantilla tranquila. Por mucho que intenten apaciguar con este mensaje y tal, realmente, y con un arranque que van a tener, evidentemente, si no ven soluciones, si no ven algo, eso no me dice nada. ¿No? En fin, no creo que duerman tranquilo hasta que fijo, fijo, no le digan mira, vais a tener esto, vais a tener esto, vais a trabajar aquí, allí, os damos esta posibilidad, os damos este dinero, lo aceptáis, bien, ¿no? En fin, yo creo que poco va a calmar, ¿no? Yo creo que es más marketing que otra cosa, sinceramente. Bueno, pero lo más polémico es el motivo por el que les conviene mantenerlos tranquilos según el paparazzi el día de mañana, 17, es decir hoy. En horas de la mañana la productora se reunirá por primera vez con el sindicato de los trabajadores para negociar el tema del expediente de regulación de empleo conocido como ERE para 150 de sus trabajadores por esta razón quisieron publicar antes algo que mantuviese tranquilo y esperanzado a todo su equipo. Bueno, insisto, yo creo que esto ha sido más que nada, en mi opinión, independientemente de que esta información sea real, ¿vale? No lo dudo, pero yo creo que es más que nada para llamar la atención como marketing para que veamos el programa, para que hablemos del programa y estemos expectantes para verlo, a ver si en la tarde de hoy van a decir algo, a ver si en la tarde de mañana van a decir algo, ¿vale? Esa es más mi opinión. Bueno, pero que no duden que esta mañana se reúnan porque al final si le ha llegado esta información a este periodista, pues me imagino que será así, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí tengo que contaros. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Cómo creéis que va a acabar todo esto con el tema de los 150 trabajadores? ¿Acabarán llegando a algún tipo de acuerdo? ¿Acabarán a las malas demandando? Dejadmelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.